Muy buenas tardes amigos, este es el programa Diálogos de Montonet. Bueno, en estas miradas que solemos hacer de los países de América Latina, del mundo incluso, de Europa, Cuba es un país muy importante para la realidad de América Latina, no por su preponderancia económica, tampoco digamos por sus niveles de influencia cultural en la región, pero sí por el protagonismo político que ha tenido en la región luego de la revolución cubana, luego de la llegada de los barbados cubanos y la instalación de una dictadura totalitaria, primero bajo la conducción de los hermanos Castro, de Fidel Castro, de los hermanos Castro, y luego ha sido continuada por el Partido Comunista Cubano. Es una dictadura totalitaria en el viejo estilo, en la vieja escuela, acá no hay posmodernidad comunista como suele haber en Chile, por ejemplo. Pero esta influencia es una escuela, es un software que se ha ido difundiendo en toda la izquierda latinoamericana, está el foro de Sao Pablo, el grupo de Puebla, no podíamos explicar el avance de Venezuela a un régimen totalitario sin la influencia cubana, tampoco podríamos explicar la conversión de la del gobierno de Ortega, de Daniel Ortega, en una dictadura totalitaria en Nicaragua, y así sucesivamente, ¿no? Bueno, sucede que en la estrategia de los comunistas cubanos siempre ha estado el intento de apropiarse de una figura fundadora, precursora de la independencia cubana, de José Martín. Los comunistas cubanos suelen invocar la 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 vocación independentista, la vocación republicana de José Martín, y pretenden hacerlo suyo. Bueno, el día de hoy queremos reflexionar sobre Cuba, sobre el papel de José Martín, porque Pedro Corzo, amigo, un colaborador permanente de este portal, un periodista, escritor, un ensayista cubano, acaba de publicar el ensayo José Martín, contra el totalitarismo. Y bueno, lo hemos llamado y él ha aceptado esta conversación. Buenas tardes, Pedro, gracias por el diálogo. Buenas tardes, Víctor, agradecido a ti por esta oportunidad, una vez más, de compartir espacios en el Montonero. Bueno, gracias a ti, Pedro, a nosotros nos has enviado el ensayo principal del libro, pero me gustaría que mostraras el libro al público televidente. Bueno, es una portada, Víctor, muy sugestiva. Aquí estamos viendo a José Martín, que dicho sea de paso, murió a caballo en su primera carga al machete, el 19 del año 1895. Aquí estamos viendo a José Martín montado en su caballo, aplastando una bola del mundo que tiene sobre sí misma la hoz y el martillo. O sea, lo que pretendemos decir con esta portada es que Martín fue y será históricamente por su obra un enemigo acérrimo de cualquier idea que conculque la libertad y los derechos ciudadanos. Y en eso el comunismo tiene la primicia junto al nazifascismo. Claro, quizá en el título se debió agregar José Martín contra el totalitarismo, entre paréntesis, cubano. Claro, pero digamos, la idea es que el pensamiento de José Martín es enemigo de toda forma del totalitarismo y, por lo tanto, del régimen cubano. El pensamiento de Martín, para aquel que lo estudie con detenimiento, recibe la impresión de que Martín era un hombre profundamente humanista, un hombre que creía en las diferencias, era un hombre tolerante, comprensivo, todo lo contrario a lo que es ser un comunista. Los comunistas que nosotros conocemos tienden a ser sectarios, tienden a ser opresores, tienden a no entender las diferencias. Por lo regular, ellos actúan en bases a sus intereses inmediatos, que son la conservación, primero, la toma del poder, y segundo, la conservación del mismo. Ahora, ¿cómo entiendes tú, digamos, que la estrategia de los comunistas cubanos, del Partido Comunista de Cuba, siempre fue apropiarse de la figura fundadora de José Martín, el fundador de la Cuba independiente, de la Cuba moderna? Mira, es muy lógico eso que hicieron, muy razonable, porque José Martín es la primera figura de toda la nación cubana. Es difícil que tú encuentres un cubano, por no decirte imposible, que no sienta veneración hacia José Martín. Y la mejor manera que ellos entendieron, Castro en particular, Fidel Castro, de legitimar su poder, de legitimar su permanencia en el mando, fue utilizando la figura de José Martín, intergiversando la vida y obra del apóstol, manipulándolo todo. Por ejemplo, Martín fundó, en los años 90, del siglo XIX, un partido, aquí en Estados Unidos, que se llamó Partido Revolucionario Cubano. Fundó un partido, no era lógico que fundara dos ni tres. ¿Qué es lo que decía el Partido Comunista Cubano? José Martín fundó un solo partido, no fundó más de un partido, dándole legitimidad al unipartidismo del Partido Comunista de Cuba, refugiándose en la obra martiana de crear un partido político en los años 90 del siglo XIX. Y así como esas fueron utilizadas y manipuladas las obras de vida de José Martín. Ahora, la gesta independentista de José Martín tuvo mucho que ver con el apoyo de los de Estados Unidos naciente de ese entonces, que era un Estados Unidos más republicano que imperial. Y en ese sentido, ya tú como estudioso del pensamiento de José Martín, uno podría decir que el pensamiento de José Martín está mucho más cerca de la tradición republicana de Estados Unidos. Era un gran lector de de los padres fundadores de Estados Unidos. Cuéntanos eso al respecto. Sin embargo, Martín vislumbró, y estoy hablando del siglo XIX, una proyección imperial en Estados Unidos. Hay una frase de él, que también la utilizó la dictadura con mucha frecuencia y la sigue utilizando, en la que, y estoy remedando, en la que Martín dice que Cuba se levantará frente a Estados Unidos en las ambiciones de este país en relación a América Latina. José Martín utilizó para bien la capacidad del Estado republicano, y no estoy hablando de partido, estoy hablando de la condición política de la nación, de Estados Unidos en el siglo XIX. Pero a la vez, tenía el parecer que, como un desarrollo natural de las cosas, este país iba a convertir en lo que ha sido a través de la historia, en una fuente de poder internacional y en un factor de influencia prácticamente masiva en todo el orbe. Pero, sí, José, claro, eso es lo que hicieron, en general, los grandes pensadores de América Latina. O sea, veían a Estados Unidos como una contradicción. Era, por otro lado, era la fuente del republicanismo, de las Américas, del mundo, del gran debate mundial sobre la república. Pero, por otro lado, tenía en su desarrollo natural un alma imperial, ¿no? Este, lo que sucede es que a partir de eso empezó a surgir una forma de antiimperialismo, que, por ejemplo, en el caso de los llamados arielistas de acá de América del Sur, podría ser una forma casi democrática de antiimperialismo. Pero en ese entonces no había el antiimperialismo comunista, ¿no es cierto? ¿No? O la resistencia a la influencia estadounidense democrática, pero, por otro lado, no tenías la amenaza del antiimperialismo comunista del Partido Comunista de Cuba. A ver, explícanos esa evolución posterior. ¿Cómo se hubiera ubicado Martí en ese contexto, crees tú? Yo creo que Martí hubiera sido un rival de la acción imperial de Estados Unidos. Creo que lo hubiera sido siempre, pero a la vez hubiera sido un rival, no un enemigo. Y en esos conceptos a veces tendemos a confundirnos. Yo soy un rival de la proyección imperial de cualquier país. Pero no enemigo. Pero no enemigo. Soy enemigo de proyecciones imperiales como la que parte de la Unión Soviética, de la distinta Unión Soviética, hoy Rusia, de China, de la proyección imperial que pueda tener Irán, a la que hice referencia hace un tiempo atrás. ¿Esos casos te definen como un enemigo de esas proyecciones imperiales? Sí. Porque esa esa proyección imperial está en contra de mi valoración ideológica. Para mí es fundamental y en esto es la dimensión de José Martí. José Martí era un humanista profundo, muy profundo. José Martí entendía la violencia como necesaria, no como un placer por tal de provocar una acción violencia violenta en contra de tus semejantes. Mira cómo era José Martí en esta dimensión de cuando José Martí organizó la guerra de independencia de Cuba en el año 1800, en la década del 90 del pasado siglo XIX. José Martí la llamó la guerra necesaria. O sea, no es la guerra por hacer guerra, no fue a solas la guerra por la independencia. Resumiendo tu síntesis de Martí, Martí, digamos, tenía sus reservas contra ese imperialismo que asumaba ya a fines del siglo XIX de los Estados Unidos. Hubiéramos tenido todos nosotros reservas y preocupaciones. Pero por otro lado, compartía la gran tradición republicana. No se imaginaba un modelo político que no reprodujera los principios básicos de la gran república de Estados Unidos. Por ejemplo, tú y yo calificamos a este país como imperio. Pero a la vez república. Ojo, ojo. Ahí vamos. Sin embargo, en toda la historia de la humanidad. No ha habido un imperio más republicano que este. Exactamente. Y yo dudo que se pueda repetir. No, pero además, ya eso nos lleva a otra discusión, Pedro. Las globalizaciones necesitan de imperios. Ya hay imperios que construyen civilización y hay imperios que destruyen civilización. Por ejemplo, el imperio de Alejandro Magno, elenizó el Medio Oriente, construyó una comunidad de seres, incluso empezó ya a construir un monoteísmo con la idea de que todos éramos iguales ante Dios. Eso es el imperio de Alejandro Magno, el imperio romano construyó un imperio muy plural, muy plural. En el caso de Estados Unidos, Estados Unidos ha sido el imperio en el siglo XX, pero ha sido una especie de garante de Occidente. ¿Y qué es Occidente? Es el lugar donde es el modelo, la forma en la que las libertades se han expandido en mayor extensión, en mayor número, por decirlo de alguna manera. No hay modelo, más allá de Occidente, que haya conquistado tantas libertades como tal. El progreso material que implica las normas estadounidenses no tiene igual en la historia de la humanidad. Yo soy un profundo admirador de los logros de este país. Y déjeme decirte que cuando yo empecé a combatir el régimen de Castro en el propio año 1959, yo lo difería con el castrismo en sus análisis y sus críticas a Estados Unidos. Yo creía que Estados Unidos era una influencia negativa y contraria a los intereses de nuestros países. Años más tardes, creciendo como ser humano y como animal político dentro del castrismo, me percaté de la grandeza y las alternativas serias que significaba este país. Y después de vivir aquí hace más de 30 años, te digo que con todos sus defectos, no hay un país que tenga más virtudes que este imperio republicano al cual me da... Y ahora lo que necesitamos en América Latina cuando vemos que surge, después de Cuba, una dictadura continental en Venezuela, una dictadura en Nicaragua, cuando vemos que se tiñe de rojo la mayoría de los gobiernos de Sudamérica... ¿Qué pasa cierta en Colombia, en Brasil? Bueno... ¿Qué pasa con esta situación de los Fernández? Claro, lo que demandamos los demócratas es más imperialismo republicano en la región. Seguro, seguro. Yo creo que sí, yo creo que los demócratas requerimos de ese imperialismo, de ese ejemplo, de ese compromiso con la libertad y la democracia. No pedimos imperialismo para ser sometidos ni para ser controlados, sino para garantizar nuestras libertades y derechos. Ahora, finalmente, para culminar esta interesante, esta valiosa conversación, Pedro, ¿qué crees que van a decir los intelectuales del Partido Comunista de Cuba frente a este ensayo? ¿Cómo crees que va a reaccionar el comunismo castrista frente a este ensayo que apunta a la línea de flotación de una narrativa que ha servido que se ha construido en Cuba y también en la región? Mira, yo creo que ellos no van a tratar de desconstruir el trabajo, van a tratar de destruirlo. Yo creo que ellos tienen un compromiso muy cierto por conservar la tiranía castrista en las dimensiones que le hemos conocido hasta el momento y no quieren ninguna reforma, no quieren ningún reajuste. Y para ellos es necesario, es conveniente, seguir teniendo a figuras como José Martí como parte de su patrimonio histórico. Lo van a hacer y yo creo que van a atacar este trabajo de la manera más cruda posible. De acuerdo, de acuerdo. Muy agradecido, Pedro, por presentarnos, describirnos este ensayo tan valioso para el pensamiento latinoamericano, para la lucha por la libertad en Cuba. Te agradezco infinitamente y seguiremos conversando como siempre lo hacemos. Muchas gracias. Gracias a ti, Víctor. Gracias a esta oportunidad de nuevo. Saludos a todos tus televidentes. De acuerdo. Muchas gracias, Pedro. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!